Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es Nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad Cántale, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es Nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte Señor Cántalo iglesia Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte Señor